Estimadas y estimados estudiantes de Historia del Español, comparezco ante ustedes para juntos arribar a un tema importantísimo del estudio de nuestra lengua, este maravilloso instrumento de expresión a través del cual podemos decir cosas maravillosas, ¿no es cierto? Con nuestro idioma amamos, aborrecemos, desarrollamos, hacemos política, ¿no es verdad? Ustedes diariamente y nosotros también utilizamos la palabra alcalde, albacea, elixer, se dice el elixer de la vida, ¿no es cierto? Azar, ajedrez, río grande, río de la fuente, etc. Si nosotros nos vamos a un estudio diacrónico, vamos a descubrir que justamente estas palabras son de origen árabe, ¿cómo la ven? De ahí la importancia entonces de enfocar este temita, la invasión árabe a la península ibérica. Figúrense, así como los latinos estuvieron muchos siglos, como los romanos con su idioma latino, muchos siglos e impusieron sus costumbres, un poco de su religión y también su historia, de igual manera los árabes, con la diferencia de que los árabes estuvieron nada menos que alrededor de ocho siglos, es decir, para ubicarnos cronológicamente, ¿no? entre el año 700 a 1500, lo que significa de que más o menos estuvieron con su influencia lingüística especialmente desde los siglos 7 al 15, o sea, ocho siglos. Entonces, figúrense, en este tiempo significa de que introdujeron al idioma español infinidad, de léxico, ¿verdad? Entonces, aquí se dan algunas etapas que las denominamos del Al-Andaluz, medio rara esta denominación, digo mejor, etapas históricas del Al-Andaluz. Con esto queremos decir que de oriente y norte de África llegaron una serie de habitantes, entre ellos los árabes, los sirios, los bereberes, de religión musulmana. Y conforme les manifesté ya, sometieron a la península ibérica, a España o Hispania, nada menos que alrededor de ocho siglos. Y la invasión fue rápida. En ocho años prácticamente ellos dominaron todas las regiones geográficas de España. Y claro, ellos llegan cuando prácticamente el imperio romano, ustedes saben que Roma quiso ser el rey del mundo, ¿no? Pero también cayó. Miren ustedes, hasta Roma cayó. Entonces, hubo pues la influencia del idioma árabe. Aquí se produjo una situación lingüística muy importante. Entre los siglos XI y XII especialmente, cuando ya el pueblo español fue sometido a través de la invasión árabe, es obvio que en todas las regiones, aunque acentuadas en unas un poco más, entonces se introdujo gran parte del idioma árabe. Pero se produjo una especie de bilingüismo. Es decir, dependiendo de la circunstancia, en unos lugares geográficos de España se hablaba el al, al andaluz. Y por otros sectores ya comenzó pues el famoso romance, la lengua romance, que prácticamente viene a ser la mezcla de algunas lenguas. Sí, esto es importante, ¿no? Porque en romance, posteriormente van a salir pues ya las obras más importantes dentro de la literatura española y universal. Se va a expresar en este idioma, por ejemplo, la monumental obra de autor anónimo, el poema del mío Cid. Entonces, miren, la invasión árabe, de igual manera como fue la invasión romana, también va a ser clave para la conformación de una lengua, conforme siempre les digo que es todo un mosaico de infinidad de lenguas. Bueno, ¿y cómo se da la influencia lingüística del árabe? Bueno, se da en el aspecto fonológico, es decir, en la pronunciación de muchas palabras del idioma, en el aspecto morfológico, es decir, la forma de las palabras y la estructuración de las oraciones, y especialmente en el aspecto léxico. En este aspecto van a ingresar infinidad de palabras al idioma que está en franco proceso de conformación, como ustedes pueden darse cuenta. Entonces, dentro del campo de la frasiología, por ejemplo, solamente para comentarles dos cositas, no más. Ustedes han oído, hijo de rey, ¿cierto? Heredero al trono. Estos términos vienen del árabe. Al inicio yo les decía que utilizamos nosotros especialmente terminología para la administración pública muchos aspectos que tienen que ver con las costumbres de los árabes. Entonces, tenemos la palabra alcalde, la palabra albacea, la palabra elixer, que ya desde el punto de vista de la medicina y también desde el punto de vista de la poética se utiliza esta palabra. Tenemos la palabra azar, la palabra ajedrez, y una riqueza toponímica extraordinaria. ¿No es cierto? Yo, a manera de ejemplo, les he traído, para que usted nos ayude a investigar en el libro, hay una cantidad de topónimos de origen árabe. Les he traído Río Grande, Río de la Fuente, etcétera, para que usted, con la disciplina que ha impuesto para estudiar la lengua, encuentre más topónimos, que usted perfectamente puede encontrar en el apéndice o adenda cuarta, conforme denomina el autor del libro en Historia del Español. Así es que, mis estimados compañeros de estudio, hoy hemos arribado a este tema muy importante, dentro de la conformación de la lengua en la que nosotros nos expresamos, la invasión árabe. Conforme les dije, más o menos dura ocho siglos, ochocientos años, significa que en este lapso de tiempo, bueno, ingresaron muchas palabras árabes, sirias, bereberas y de los musulmanes. Así es que, qué importante de que arribemos ustedes y nosotros a este tema, la invasión árabe, de lo cual pues yo les agradezco por su amable atención. Gracias. Gracias. Gracias.